Grandes biografías, el greco Goya. En Burdeos Goya realiza una vida activa y fecunda que maravilla a sus amigos exiliados. Retrata al banquero galos que le administra escrupulosamente los intereses, ejecuta cuadros como la lechera de Burdeos en las que reaparece su amor por la belleza, aprende la litografía que había sido inventada hacia poco y graba algunas láminas de esta nueva técnica como los toros de Burdeos, disparates de bestias, etcétera, que son de las más apreciadas por los coleccionistas. Trabaja en un piso soleado y céntrico atendido por doña Leocadia y animado por la hija de esta, Rosarito, última discípula de Goya en vida. Rosarito tiene talento y es una excelente miniaturista. Además es su ahijada. Goya no regatea medios para que Rosarito aprenda con los mejores maestros. En una carta fechada el 24 de octubre en Burdeos escribe a unos amigos de París lo siguiente. Pero sus cualidades excepcionales las mallogran esos maestros amanerados que siempre ven líneas y jamás cuerpos. Pero ¿dónde encuentran líneas en la naturaleza? Yo no distingo más que cuerpos luminosos y cuerpos oscuros, planos que avanzan y planos que se alejan, relieves y concavidades. Mi ojo no percibe nunca líneas ni detalles, ni se me ocurre contar los pelos de la barba del transeúnte o la botonadura de su abrigo. Esas minucias no destraen mi atención. Y mi pincel no debe ver más ni mejor que yo. De frente a la naturaleza, estos maestros cándidos, casi todos ficticios y mendaces, fatigan a sus jóvenes discípulos haciéndoles trazar con el lápiz mejor cortado y durante años ojos y más ojos, bocas, narices y cabezas, y nada toman de la naturaleza la sola maestra del dibujo.